Muy buenos días y muchas gracias a todos ustedes, además, por su presencia. Me acompaña el consejero de la Presidencia, con motivo del informe a la Junta de Castilla y León del anteproyecto de ley de función pública. Y, por tanto, en cuanto repase el resto de los asuntos, le cederé la palabra para que explique con más detalle este importante asunto que afecta no solo a los empleados públicos, sino a la calidad del servicio que la Administración autonómica ofrece al conjunto de los ciudadanos. Yendo ya al resto de las cuestiones que son objeto de acuerdo en el Consejo de Gobierno y que tienen ustedes ya la documentación, como siempre podrán apreciar que hay un buen número de cuestiones relativas a la inteligencia artificial, a la digitalización, a la extensión del acceso a datos en el conjunto de la Administración, una Administración más moderna. Pero también queremos una sociedad con una transformación en el ámbito digital de la inteligencia artificial, de los datos. Y gran parte de los asuntos de este Consejo de Gobierno van en esa dirección. En primer lugar, casi diez millones de euros para impulsar la modernización de la cadena de valor agroalimentaria. Y a estos efectos se desarrolla una plataforma digital. Castilla y León ha participado en varias convocatorias europeas del Fondo Ritech y es la comunidad que más ayudas en ese sentido ha obtenido, porque hemos obtenido apoyos para cuatro proyectos de la comunidad autónoma que llevamos en participación con otras comunidades autónomas y lideramos tres de esos proyectos en el ámbito de la ciberseguridad, en el ámbito del patrimonio histórico, en el ámbito forestal. Y este que hoy nos ocupa es una gestión relativa al ámbito agroalimentario. Se trata de una plataforma de colaboración público-privada, de datos, donde se podrán entrenar, ejecutar y mejorar modelos con distintas aplicaciones y usos, fundamentalmente para mejorar la toma de decisiones tanto en la agricultura como en la ganadería o como en la industria agroalimentaria y también para mejorar los sistemas de trazabilidad. Es una potente plataforma digital para la recopilación de millones de datos de la cadena agroalimentaria, su explotación a través de tecnologías disruptivas y para mejorar la toma de decisiones tanto dentro del sector como desde el productor al consumidor. Se busca agilizar el proceso de transformación tecnológica de los eslabones que van desde la producción hasta la comercialización. Y, por ejemplo, un consumidor va a poder acceder a toda la información sobre la trazabilidad de los alimentos. Los agricultores y ganaderos también se pueden beneficiar porque tendrán un conocimiento más amplio sobre sus costes o la producción esperada para mejorar la toma de decisiones de sus explotaciones. Y la industria agroalimentaria se podrá beneficiar también porque podrá detectar más fácilmente puntos de mejora en sus procesos. En el mismo sentido de digitalización, se aprueba un gasto de 240.000 euros para el asesoramiento y puesta en marcha de una tienda online para la comercialización internacional de pymes. Es un nuevo servicio de asesoramiento especializado en plataforma de venta online o marketplace y puesta en marcha de tiendas online que facilita a las pymes el acceso a los mercados digitales internacionales. Esta plataforma virtual va a permitir un impulso y una visualización para la internacionalización de productos de pequeñas y medianas empresas de la comunidad. Y va a ayudar a diseñar y ejecutar sus proyectos de comercio electrónico transfronterizo. Ese servicio se enmarca en la estrategia de promoción de la internacionalización de las pymes que busca adaptarse a las necesidades y oportunidades de cada sector y territorio. En definitiva, se trata de ofrecer la posibilidad a que las pymes accedan a los mercados internacionales mediante plataformas online. Lo tienen más fácil las grandes empresas y, por tanto, queremos llegar a las pymes, que es la mayor parte del tejido productivo de nuestra comunidad autónoma. Al acceder a esta comercialización internacional, favorecemos el comercio internacional y Castilla y lo saben ustedes que es una comunidad que exporta más de lo que importa y que en estos últimos años está liderando en el conjunto de España el incremento de las exportaciones. En el mismo sentido de favorecer las exportaciones de Castilla y León, es el destino de 500.000 euros para la participación de Castilla y León mediante stands y de sus empresas en varias ferias internacionales, la feria Shira, la feria Biofax y Meat Attraction, con el objetivo de impulsar el crecimiento de las exportaciones de la comunidad. Son ferias que se van a celebrar en León, Francia, en Nuremberg, Alemania y en Madrid, España. Castilla y León saben que logró ya el año pasado un récord de exportaciones y fue la comunidad que tuvo más crecimiento en las mismas, superando los 18.400 millones de euros de exportaciones. Ya que estamos en el ámbito de economía y hacienda, la Junta ha autorizado al consejero de Economía y Hacienda a presentar ante el Ministerio de Hacienda un requerimiento para cuantificar la liquidación del sistema de financiación autónoma del año 2022. A nuestro juicio, el cálculo realizado por el Ministerio no incluye algunas cantidades que deberían corresponder a nuestra comunidad autónoma y, igual que el resto de comunidades, hemos presentado el requerimiento a estos efectos. Es un requerimiento previo, sin perjuicio de las posibles acciones posteriores que podrían competir a la comunidad para buscar un acuerdo satisfactorio entre las partes y, por tanto, que se nos asigne la correcta liquidación del año 2022. Estimamos que la diferencia entre el cálculo establecido por la Comunidad de Castilla y León y la cantidad otorgada por el Ministerio son de 210 millones de euros, que es la cantidad que intentaremos reclamar. La Consejería de Industria, Comercio y Empleo financia con más de 40.000 euros el primer Congreso de Economía Social, que se va a desarrollar los días 18 y 19 de noviembre. Va a contribuir a fortalecer, impulsar y difundir distintas fórmulas de emprendimiento de economía social. Es un sector con gran impacto en nuestra comunidad, tanto por su volumen como por su capacidad de generar empleo y compromiso social. Hay en Castilla y León 6.000 empresas de economía social. 2,1 millones de euros para la lucha contra incendios forestales desde la base de Cebreros. Se presta un servicio de lucha contra incendios que incluye dos cuadrillas elitransportadas y una cuadrilla nocturna. Tienen ustedes el detalle de todo este proyecto. Para actuaciones de conservación del hábitat del pino silvestre en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama se destinan 220.000 euros. Se financia también con fondos europeos de la nueva generación y son actuaciones que incluyen mejora de masas forestales con el objetivo de conservar la biodiversidad y asegurar la persistencia y mejora de los sistemas forestales. Tres expedientes a continuación relativos también al ámbito de la digitalización, de los datos, de la inteligencia artificial y que se relacionan también con los ya citados anteriormente. 800.000 euros para la protección de equipos informáticos y servidores de la Junta y el uso de licencias a estos efectos financiados con fondos europeos. 430.000 euros para conexión a la red de los empleados públicos con más velocidad y ofreciendo un mejor servicio al conjunto de los ciudadanos reduciendo tiempos de espera. Y para la plataforma tecnológica una inversión de 260.000 euros también financiados con fondos Next Generation y se aumentará la capacidad y rendimiento de esta infraestructura digital. En el ámbito sanitario, 1,7 millones de euros para hemodiálisis extrahospitalaria de pacientes en el área de salud de Ávila. Es una hemodiálisis en centros extrahospitalarios para 33 pacientes del área de salud en las zonas básicas de Arevalo, Tietar y Piedraíta el barco. Se trata de acercar el servicio al mundo rural sin necesidad de que estas personas tengan que desplazarse a la capital de Ávila para recibir ese servicio y, por tanto, lo puedan recibir en su entorno más cercano, teniendo en cuenta que, además, este tipo de tratamientos de diálisis llevan un tiempo notable para los pacientes, además del transporte. Un millón de euros para suministros sanitarios en el complejo asistencial de Salamanca y al clínico de Valladolid. Incluye, por ejemplo, el suministro de 15 dispositivos de asistencia ventricular izquierda percutánea por un importe de 324.000 euros. 847.000 euros para la primera fase de las obras de reforma y ampliación del centro de salud de Arevalo. En esta primera fase se actuará en las áreas de apoyo administrativo, en la unidad de salud bucodental, la preparación al parto, la unidad de salud pública y la zona de consulta de atención primaria. Además, se va a invertir también en la planta baja, en la zona de vestuarios. 112 millones de euros para las universidades públicas de Castilla y León. De esta forma, es la cuarta aportación que realizamos para este último trimestre y con el objetivo de hacer frente a los gastos de funcionamiento y personal durante todo el ejercicio. El importe total que ya habrán recibido las universidades incorporando estas cantidades relativas al año 2024 son más de 450 millones de euros en este ejercicio. La distribución la tienen ustedes en la documentación que corresponden a cada una de las cuatro universidades públicas de Castilla y León y tienen como objetivo básico mejorar la calidad, la investigación científica, el acceso a los conocimientos, la enseñanza personalizada y el rendimiento académico. 90.000 euros para el proyecto de excavación e investigación arqueoparentológica en la Sierra de Atapuerca. Son 90.000 euros para la Universidad de Burgos para financiar esas actuaciones correspondientes a este ejercicio. El equipo de excavación de esta campaña ha estado formado por alrededor de 250 personas y la mayoría de ellas forman parte de los equipos de investigación del proyecto de Atapuerca. Hay que recordar que la Junta ha venido aportando a estas excavaciones desde de sus puestas en marcha un total de 18,3 millones de euros. Y ya por finalizar, el asunto que queda pendiente es el primero que él sabe señalado, que es el anteproyecto de ley de función pública. Y, por tanto, hace la palabra el consejero de la Presidencia. Buenos días. Muchas gracias, consejero portavoz. Hoy se ha informado a la Junta de Castilla y León del anteproyecto de ley de función pública que estamos tramitando y que cumple con el compromiso político del presidente de la Junta en el debate de política general de este año 2024 de presentar y tramitar tal proyecto de ley. Desde hoy mismo está publicado el texto articulado, 119 artículos en el portal de Gobierno Abierto de la Comunidad Autónoma para alegaciones de los ciudadanos o entidades que consideren oportuno manifestar algo al respecto y durante los próximos diez días. En definitiva, con esto se cumple el trámite de la ley de transparencia y participación ciudadana de Castilla y León para este tipo de proyectos. Este texto normativo que estamos tramitando afectará directamente a la vida administrativa de 12.650 funcionarios de la Administración autonómica. Por un lado, con este texto nos adecuamos a la legislación básica del Estado, que está contemplada, como todos ustedes saben, en el Estatuto Básico del Empleado Público del año 2007. Cuenta también con un texto refundido del año 2015. Y también hacemos desarrollo de nuestra competencia exclusiva de autoorganización. Cabe recordar que el texto actual vigente en Castilla y León es del año 2005, por lo tanto, anterior a ese Estatuto Básico del Estado del año 2007. La Junta quiere que la norma que se apruebe sea una norma de futuro para tres cosas principales. En primer lugar, para garantizar un adecuado funcionamiento de la propia Administración autonómica. En segundo lugar, para satisfacer los intereses de los empleados públicos. Y en tercer lugar, y sobre todo, para avanzar en la calidad de los servicios públicos que se prestan y son demandados por los ciudadanos de Castilla y León. Me gustaría reseñar, como principales novedades de este anteproyecto de ley que hoy hemos presentado en el Consejo de Gobierno, dos de ellas. En primer lugar, la creación de un nuevo permiso para las funcionarias en estado de gestación. Y, en segundo lugar, la reestructuración de los cuerpos y escalas de los funcionarios dentro de la comunidad autónoma. Sobre la primera de estas medidas, se trataría de otorgar un permiso remunerado para las funcionarias a partir de la semana 37 del embarazo y hasta el momento del parto, que se podría anticipar hasta la semana 35 en el caso de embarazos múltiples. Esto supone un importante avance para el bienestar de estas empleadas públicas que, con la normativa actual, este permiso solo disponen de él a partir de la semana 39. Sin embargo, somos conscientes, y así lo hemos constatado, en la realidad que hay incomodidades asociadas a las últimas semanas de gestación y que son bastante incapacitantes para su desempeño profesional. De tal manera que muchas empleadas públicas acuden a la baja laboral. La baja médica. Frente a ello, como digo, se trata de sustituir esa baja por un periodo automático de permiso retribuido que se anticipará en dos o cuatro semanas, dependiendo del tipo de embarazo. Esta nueva medida es producto de una demanda social y colectiva que hemos escuchado y queremos atender porque es una demanda justa. El bienestar físico y mental de las empleadas públicas ha de estar por encima de todo lo demás y, con esta ampliación de derechos, daremos un importante paso adelante en esta dirección. Como les comentaba, hay una segunda importante novedad, que es la reestructuración de los cuerpos y escalas de funcionarios de la Administración autonómica. Se trata de adaptarlas, estos cuerpos y escalas, de adaptarlas a la realidad actual. Por un lado, se crean nuevos cuerpos de funcionarios, como ocurre con los cuerpos de informáticos. Hasta ahora eran categorías de personal laboral. Ahora todo este colectivo van a pasar a ser cuerpos de personal funcionario. Cuerpo superior de sistema y tecnologías, cuerpo de gestión de sistema y tecnologías, cuerpo de especialistas y cuerpo de soporte de sistemas y tecnologías. Y algo parecido ocurre también con el cuerpo de auxiliares de biblioteca. En la materia de bibliotecas, el cuerpo facultativo superior y el cuerpo técnico medio eran de funcionarios y, sin embargo, este cuerpo de auxiliares que les comento estaba dentro del ámbito de las categorías del convenio colectivo. No tiene sentido que los niveles superiores y medios estén en funcionarios y, por lo tanto, lo que hacemos también es este tercer grupo de auxiliares de biblioteca pasarles a que sean funcionarios. Además de la creación de estos nuevos cuerpos, también se eliminan otros cuerpos que no tienen sentido en la realidad actual, bien porque se integran en otros ya existentes. Así ocurre con el cuerpo de ayudantes facultativos delineantes, que se integra en el cuerpo de delineantes, o bien porque no hay ningún empleado público funcionario en la actualidad en ese cuerpo. Así nos ocurre, se suprime el cuerpo de auxiliares técnicos calculistas. En el conjunto de la plantilla de la Junta de Castilla y León no hay ningún funcionario de este cuerpo. Y hay un tercer bloque de cambio de denominaciones de cuerpo. Por ejemplo, el cuerpo de arquitectos técnicos y aparejadores pasa ahora a denominarse cuerpo de arquitectos técnicos, sencillamente. En toda esta reestructuración de los cuerpos y escalas del proyecto de ley de función pública, hemos atendido también a las reivindicaciones de las centrales sindicales, con las que en un principio se había pactado el acometer dos textos legislativos. Por un lado, el texto de la ley de función pública y, por otro lado, un texto legislativo que regulara estos cuerpos y escalas. Y, al comenzar la tramitación y gestión de estos dos textos legales, se comprobó que era mucho más eficaz y eficiente y claro para los funcionarios públicos el aglutinarnos en un mismo texto. De tal manera que esos dos cuerpos legislativos aparecen ahora en este proyecto juntos. Otras novedades reseñables del ámbito del anteproyecto de ley de función pública tienen que ver con todo lo que es el desarrollo de la vida administrativa de un funcionario. En primer lugar, respecto a su ámbito de aplicación, el de la ley, a diferencia de la ley del 2005 antiguo antiguo que teníamos, se excluye el personal del SACIL. El personal sanitario, el personal estatutario, tiene su regulación propia en el estatuto jurídico de este personal estatutario del año 2007 y, por lo tanto, dado que tiene su regulación propia, no se ve afectado por la futura ley. En segundo lugar, se regulan en este proyecto de ley, en este anteproyecto, la selección de personal como se accede a la función pública de Castilla y León y se regulan expresamente los tipos de pruebas a los que pueden quedar sujetas las oposiciones a la Administración autonómica. Exámenes escritos, orales, pruebas físicas, pruebas de idiomas. También la realización de cursos o periodos de prácticas posteriores a la aprobación de esos exámenes y que también en determinados cuerpos o escalas, a la hora de convocarlos, pueden establecerse. Todo ello se desarrollará por la Escuela de Administración Pública respecto a la selección de personal. Durante la vida administrativa del funcionario, una vez que ha accedido a la Administración, se regulan las modalidades de carrera profesional. En definitiva, también cómo ese empleado público, ese funcionario, puede ir mejorando en su carrera administrativa, hasta ahora se llamaba así, ahora pasa ya a denominarse carrera profesional, y qué incentivos va a tener para poder subir de cuerpo o subir de grupo. Para ello también se establece lo que se conoce como evaluación del desempeño de puesto de trabajo, de tal manera que va a estar sujeto a una valoración que le va a permitir progresar en esa carrera administrativa. También regula la ley, como no, lo que son la provisión de puestos de trabajo. Una vez que uno ha accedido a la función pública, puede tener interés en moverse de puesto o de localidad y por ello se regula el concurso de traslados. Se contempla expresamente, a diferencia de la ley actual, los méritos que van a ser valorables en ese concurso de traslados de unos puestos a otros, de unas localidades a otras, así como, también como sistema de provisión, qué puestos pueden cubrirse por libre designación, qué requisitos deben tener esos puestos. En cuarto lugar, se regulan las situaciones administrativas, aparte de la de activo, en la que el empleado público, el funcionario, está prestando servicios. También, de forma expresa, se contemplan todas las posibilidades de situación administrativa que existen, en especial las excedencias, excedencia por incompatibilidad o por prestación de servicios en el sector público o la expectativa de destino. En definitiva, este anteproyecto de ley busca, mediante un único texto, ordenado, integrado y completo, adaptarse a la realidad y al día a día del empleo público autonómico y dar seguridad jurídica a los funcionarios en todas las situaciones que puedan presentarse en la Administración. Una vez que hoy está ya colgado en el portal de Gobierno abierto este trámite de participación ciudadana, posteriormente se va a someter también al análisis de los propios departamentos, de las propias consejerías de la Junta de Castilla y León, y asimismo se dará un trámite de audiencia específico a determinadas representaciones sindicales o colegios profesionales que puedan tener interés o que consideramos que puedan tener interés en este nuevo texto. Tras la integración de todas estas propuestas, de aquellas que consideremos oportuno fruto de estas audiencias que vamos a realizar, lógicamente se negociará formalmente en los órganos de participación sindical dentro de lo que es el Gobierno regional, la Comisión de Personal y el Consejo de la Función Pública, y se sujetará el texto, como en todo proyecto de ley, a los informes de los órganos consultivos correspondientes, el CES y el Consejo Consultivo, para aprobarse finalmente ya como proyecto de ley por parte del Gobierno regional. Para concluir, sí me gustaría agradecer la predisposición que hemos tenido previamente antes de exponer este anteproyecto por parte de las centrales sindicales dentro de lo que es la comunidad autónoma y más allá de todas aquellas aportaciones que nos sigan realizando durante toda esta tramitación. Y confío en la disposición posterior, lógicamente, del Parlamento Autonómico para sacar adelante lo que va a constituir una ley moderna y vanguardista a la cabeza de la legislación española en materia de empleo público. Y, al mismo tiempo, completamente anclada en la realidad actual del personal que tenemos, de nuestros funcionarios, de nuestros cuerpos y escalas. Pues, muchísimas gracias, consejero. Por tanto, además del asunto importante que hoy se plantea, que es un anteproyecto de ley de función pública, que es un compromiso del presidente de la Junta de Castilla y León, traíamos un conjunto de expedientes, ven ustedes vinculados al ámbito de la digitalización, la inteligencia artificial, los datos, por un importe de 11.430.000 euros, que incluye la digitalización del sector de la agricultura, la ganadería, la industria alimentaria, que incluye el acceso a un centro de exportaciones virtual y que incluye la modernización de la digitalización dentro de la Administración. Y, en ese mismo sentido, informarles –han tenido ustedes también acceso a ello– que esta mañana hemos publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad, 9 millones de euros para la contratación de 90 investigadores predoctorales en Castilla y León. Esta iniciativa de investigación de esos 90 investigadores predoctorales se une a los 100 técnicos de apoyo a la investigación y a los 32 investigadores postdoctorales vinculados a proyectos de investigación que habíamos previsto con anterioridad. Esto está haciendo, junto con todo lo anterior, que Castilla y León esté entre las comunidades autónomas con más peso de investigación, desarrollo e innovación dentro de su Producto Interior Bruto y que este peso, fundamentalmente, está recayendo en la actividad privada, en la actividad empresarial, en la capacidad de liderazgo que tienen nuestras empresas. Y, sin más, pues, como siempre, estamos a su disposición para cualquier pregunta que deseen formular. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Tenía dos cuestiones por el momento. La primera es cuándo calculan que puede estar aprobada esta ley de función pública, cuál es el calendario que manejan. Y, por otro lado, Vox ha avanzado esta mañana que van a votar no al techo de gasto y a unos presupuestos que ven electorales. Mi pregunta es cómo les van a convencer, porque parece que esta es la única vía para poder sacar adelante los presupuestos en la comunidad. Gracias. Bueno, ya les he explicado un poco la tramitación que lleva este anteproyecto de ley. De manera normal y ordinaria nos llevaría un mínimo de seis meses el conjunto de audiencias, informes de los órganos consultivos, etcétera, en poder llegarse a aprobar, yendo de manera normal toda esta tramitación que les he comentado. Por lo tanto, hablaríamos de primeros mediados del año que viene. Y sobre la segunda cuestión que usted plantea, yo creo que la Junta de Cáceres está actuando con seriedad. Hemos hecho una parte ya del trabajo que nos correspondía, que es con transparencia ofrecer información tanto sobre el límite de gasto no financiero, sobre el contenido del anteproyecto de ley de presupuestos y la ley que lo acompaña. Entendemos que es una buena ley. Es una ley que baja impuestos, que sube las inversiones, que consolida servicios públicos de calidad, que apuesta por el mundo rural de Castilla y León, y es una ley que reúne condiciones para ser aprobada. Y luego hemos ofrecido diálogo y voluntad de acuerdo a todos los políticos. Hemos tendido la mano para alcanzar un compromiso por Castilla y León, para apoyar estos presupuestos, con el ánimo de escuchar, de informar y también, si es posible, de acordar. En relación con la posición que han manifestado algunos grupos respecto de Vox, el no que hoy se señala es el mismo no que se había anticipado por Abascal hace ya algunos días y, por tanto, no es una novedad, porque había sido ya anunciado previamente por Abascal esa posición contraria antes de que presentáramos el contenido del documento. Y en relación con la posición del Partido Socialista, entendemos que se debe más bien a que está en este momento centrado en otras cuestiones que ocupan todo su tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Seguimos con la oferta abierta, con la mano tendida, con la voluntad de diálogo. Yo sigo pensando que tenemos que hacer estas reuniones, que es posible todavía el acuerdo, intentaremos convencerles. Y lo que estamos pidiendo, por un lado, a un partido político a Vox, es que su decisión sea siempre pensando en el interés de Castilla y León y no en la posición de interés de su partido a nivel central. Y lo que le estamos pidiendo al líder del PSOE es que haga un alto en su campaña de primarias para encontrar un tiempo de examinar los presupuestos. ¿Cuáles son los argumentos que podemos defender? Que usted preguntaba. Básicamente que estamos ante un buen presupuesto, un buen presupuesto que, si se aprueba, va a permitir bajar impuestos y tener los impuestos más bajos de nuestra historia. Va a permitir seguir incrementando inversiones e incrementarlo en todas las provincias. Va a permitir consolidar unos servicios públicos que en Castilla y León son de la máxima calidad. Y va a permitir comprometernos con el mundo rural de Castilla y León, con el mundo agrícola y ganadero, como demuestra que la Consejería de Agricultura y Ganadería es la que más crece en este presupuesto. SEÑORA PRESIDENTA. Hola, buenos días. Varias cuestiones. La primera para el consejero de la Presidencia. Me gustaría que nos detallara si tienen cuantificado cuánto podría costar este incremento de bajas y los cambios introducidos dentro de la normativa que hoy nos presenta, si se han hecho un cálculo económico, una memoria económica. Y luego al portavoz quería que nos detallara un poco más el acuerdo sobre el requerimiento para cuantificar la liquidación del sistema de financiación autónomica de 2022, que nos detallara un poco más este requerimiento y en cuánto consideran ustedes que sería correcta esta cuantificación. Y sobre el presupuesto me gustaría preguntarle si tiene la misma esperanza que ayer en llegar a un acuerdo o cree que con estas declaraciones poco a poco se va perdiendo el ánimo. Gracias. Bueno, lógicamente, como todo proyecto normativo, en este caso con rango de ley, en el expediente costará esa memoria económica. Es una memoria económica, además, evolutiva, que se va enriqueciendo con el paso del tiempo. En este caso hay que decir que ya tenemos un análisis inicial de la ampliación del permiso por maternidad de estas dos semanas antes, a la semana 37 hasta el parto, estaría el coste en torno a un millón de euros, el coste asociado a ese permiso y que entraría en vigor al día siguiente de ser efectiva la ley. Respecto a las demás previsiones legales de la ley de función pública, como tal, se requieren desarrollos reglamentarios por decreto de la Junta de Castilla y León posteriores y es en cada uno de esos desarrollos reglamentarios donde se produce una evaluación exacta económica del coste de implantación. Normalmente, los textos legales no siempre, o la mayoría de las veces no siempre tiene una repercusión directa económica, sino que queda sujeto a la pormenorización económica que se haga en cada uno de esos desarrollos. Y eso mismo pasará con lo que es la reestructuración de cuerpos y escalas, porque hay que proceder posteriormente a la aprobación de la ley, a lo que es la integración de esos colectivos en los cuerpos nuevos que se crean, en los que se suprimen, etcétera. Y ahí es donde se cuantifica el coste económico. Y en relación con las dos cuestiones que usted me plantea, sobre la primera de ellas se refiere a una posición que mantenemos en aplicación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, LOFCA, que establece claramente un principio de lealtad institucional. Estamos viendo muchas comunidades autónomas de todo signo político, que el Gobierno de la Nación toma una serie de decisiones que afecta a los gastos de las comunidades autónomas o a los ingresos de las comunidades autónomas sin contar con las comunidades autónomas y sin realizar las aportaciones económicas que se derivan de esos mayores gastos o esos menores ingresos. Entendemos que si alguien toma decisiones sin contar con las comunidades afectadas, debe asegurar la financiación de esas decisiones. Esto es algo muy común en varios ámbitos de competencia de las comunidades autónomas. Como vemos que el Gobierno está tomando algunas iniciativas que supone más gastos o que supone menores ingresos y que no se ha contado con nosotros en ningún órgano correspondiente, no ha contado con la participación de las comunidades autónomas y es una decisión unilateral del Gobierno en muchas ocasiones. Somos varias las comunidades autónomas, insisto, de todo signo político, que hemos venido reclamando una solución a esta cuestión y esto es lo que determina ese requerimiento, ese principio de lealtad institucional. En el caso concreto de la liquidación del año 22, estamos hablando de un total de 210 millones de euros que creemos que corresponde a la comunidad de Castilla y León por decisiones que el Gobierno ha venido tomando unilateralmente y que han supuesto mayores costes o menores ingresos sin tener en cuenta a las comunidades autónomas o al menos sin tener en cuenta a esta comunidad autónoma, pero como le digo es una posición de varias comunidades autónomas. Nos anima este requerimiento que ya iniciamos, como ustedes recordarán, una reclamación en relación con el IVA que se adudaba a nuestra comunidad autónoma y que finalmente el Tribunal Supremo nos acabó otorgando la razón. Agradezco al consejero de la Presidencia su colaboración en aquel momento y que sirvió para que todas las comunidades autónomas de España nos pudiéramos beneficiar de aquello, porque es que la mitad del IVA en su recaudación corresponde a las comunidades autónomas y, por tanto, no era adecuado que el Estado pudiera regular esta cuestión impactando de lleno en las comunidades autónomas sin contar con la opinión de las comunidades autónomas. Y, además, no se trata de que el dinero llegue a la comunidad de Castilla y León, se trata de que llegue a los servicios públicos que prestamos como Administración pública. No se trata de cómo se financia la comunidad, se trata de cómo financiamos la sanidad, la educación o los servicios sociales. En relación con el segundo de los aspectos, pues no hemos perdido la esperanza y, por tanto, mientras hay oportunidad de diálogo y de acuerdo, nosotros vamos a seguir explorando todas las vías para intentar persuadir, para escuchar, para convencer. El diálogo nos parece muy importante y creemos que partimos de unas bases iniciales que nos pueden ayudar. Por tanto, hasta el día de la votación seguiremos trabajando en esa dirección. ¿Cuáles son las bases? Que tenemos un buen punto de partida para dialogar, que es un buen presupuesto encima de la mesa, que ha sido bien asumido por gran parte de la sociedad, que en declaraciones de distintos órganos han manifestado que ese presupuesto tiene aspectos positivos para Castilla y León y que, por otra parte, hay una Junta de Castilla y León, una Administración pública, con voluntad de sentarse, de intentar el acuerdo, de buscar fórmulas de encuentro. Y, por tanto, hasta el último día lo vamos a seguir intentando y, si al final sale, será un éxito de todos y ese es el objetivo que tenemos por delante. Sí, buenos días. Yo quería preguntar en relación a la ley de función pública por qué se ha retrasado, porque el anteproyecto ya se presentó en junio de 2021. No sé por qué se ha retrasado, no sé qué es lo que se ha introducido a mayores. Y si este permiso retribuido va a afectar a todas las empleadas públicas, no solo a funcionarias, creo que ha hablado de funcionarias. Y luego, al consejero portavoz… Ah, sí, una de las novedades que recogían en 2021 es que se iba a reservar tres años el puesto de trabajo por cuidado de hijos. No sé si esta novedad que se dijo entonces se mantiene. Y al consejero portavoz le quería preguntar si en el tema del requerimiento ha habido alguna gestión en la Comisión Mixta Comunidad-Estado. Bueno, respecto a por qué se ha retrasado el proyecto, como tal proyecto formal, yo no recuerdo… Yo en el año 21 no estaba, pero no recuerdo que hubiera habido una presentación formal del proyecto. Sí sé que hubo unos primeros contactos. De hecho, me he referido a ellos porque inicialmente se contemplaban dos textos normativos, legislativos. Por un lado, la Ley de Función Pública y, por otro lado, un texto de los cuerpos y escalas de la comunidad. Fruto precisamente de ese primer avance en los dos textos normativos, se acordó con las centrales sindicales y así estas lo manifestaron la conveniencia de unificar los textos en uno. Y, desde luego, yo puedo decirle que en el último año, año y medio, hemos estado trabajando en este texto que ahora plasmamos. Saben ustedes que, además, la normativa de función pública es muy técnica y está sujeta a múltiples cambios puntuales, pero muy continuos, de tal manera que puede ocurrir que un texto que se maneje inicialmente quede de alguna manera obsoleta con el paso de un tiempo intermedio o pequeño. Manifestar que lo hemos movido y articulado de una manera ágil y rápida. Y creo que, más que pensar en lo que hemos tardado en llegar hasta aquí, vamos a ver si somos capaces de aunar voluntades para avanzar y poderlo sacar pronto. Respecto al permiso, la ley de función pública, el permiso de maternidad, lógicamente se aplica al colectivo de funcionarios públicos. Saben ustedes que el personal laboral se dirige por su propia norma, el convenio colectivo. Durante esta legislatura también hemos negociado y firmado el convenio colectivo de laborales. Por otro lado, están los funcionarios públicos de la Administración General. Esta ley es la que los regula. Y, por otro lado, está el personal estatutario del SACIL, que tiene también su propio régimen específico. De hecho, ese personal estatutario del SACIL queda exceptuado de la aplicación de esta ley porque tiene su propia normativa básica. Por lo tanto, la aplicación a los demás colectivos, que no sean funcionarios de la Administración General, exigirá, en su caso, la correspondiente modificación normativa para amparar esta ampliación, en este caso, del permiso de maternidad. ¿Se mantiene que se reserva tres años el puesto para cuidado de hijos? ¿Era algo que se recogía en el anterior anteproyecto, que nos lo presentaron como novedad y quería saber si en este lo mantienen también? Pues, si le digo la verdad, ahora mismo no lo sé. Buscamos la información y se la trasladamos a ver si específicamente ese permiso de la reserva del puesto se mantiene. No sabría nada. Y luego, antes de ceder la palabra a Isabel, creo que había preguntado por la comisión mixta. Hace tiempo que no se reúne esa comisión. En todo caso, este requerimiento tiene que verse como una voluntad de la Junta de Castellón de diálogo. Es un requerimiento vía previa, antes que la judicial. Y, por tanto, no se trata en este momento de un procedimiento judicial, sino de un requerimiento al Gobierno para intentar buscar un acuerdo. Nosotros vamos con la intención de que este acuerdo se produzca, que nos sentemos, que se siente el Gobierno con las comunidades autónomas, porque es un problema que tenemos y apreciamos todas las comunidades autónomas, y que se establezca primero un mecanismo para que aquellas decisiones del Gobierno que afecta a ingresos o gastos de las comunidades autónomas se tenga en cuenta la opinión de las Administraciones autonómicas. Y, en segundo lugar, que se establezca también el mecanismo de compensación por estas decisiones unilaterales. Y, por tanto, estamos hablando de un requerimiento previo a la vía judicial. Esperamos que el acuerdo se produzca y, lógicamente, solo iríamos a la vía judicial defendiendo los intereses del conjunto de Castilla y León si no hay un acuerdo antes de agotar el plazo que está establecido. Sí, yo tenía varias preguntas para el consejero de la Presidencia respecto a este proyecto de ley. Ha hablado de que una de las cosas que se modifica es qué puestos pueden ser de libre designación. No sé si puede definirnos qué tipo de puestos y si antes no había ningún tipo de limitación. Y luego, también otra de las cosas que se aborda es, lo voy a decir así muy llano, quitar esos puestos que no están cubiertos. No sé si tienen un cálculo de cuántos puestos están vacíos, por así decirlo, que no los calculistas, por ejemplo. Y luego, para el portavoz, ese requerimiento ha dicho que hay varias comunidades que también lo están llevando a cabo. No sé si tiene conocimiento de cómo está respondiendo el Gobierno, si ya ha habido respuesta a esas comunidades, si ha sido a favor o no, o ya han tenido que recurrir a la vía judicial. Y, hablando del Gobierno, no sé si tienen cita ya, fecha estimada para la reunión del presidente de la Junta con el presidente del Gobierno. Gracias. Sí, efectivamente, como usted comenta, hasta ahora en la ley actual se contempla la figura dentro de lo que es la provisión de puestos. Ocupar puestos, la forma normal de proveer esos puertos es por concurso, sujeta a una abarmación concreta y determinada, que sale en cada convocatoria de concurso, de tal manera que aquellos funcionarios que tengan más antigüedad, más cursos realizados, etc., son los primeros que salen valorados. Y también aparece la figura de la libre designación de los puestos a ocupar. Pero no se concretan qué puestos deben ser estos, de tal manera que luego, a la hora de efectuar las relaciones de puestos de trabajo –saben ustedes que hace poco hemos aprobado las relaciones de puestos de trabajo de personal funcionario–, no se establecía concretamente qué puestos –cada consejería hace su propuesta, qué puestos pueden ser cubiertos con libre designación. Ahora, en este texto que se somete a la consideración de todo el mundo, sí se fijan en esos criterios señalándose que estos tienen que ser puestos estructurales. Como tal, nos estamos refiriendo a los puestos de coordinador, a los puestos de jefe de servicio, porque, como tales, están contemplados en las órdenes de estructura de todas y cada uno de los departamentos. De tal manera que, de manera libre, no va a poder una consejería concreta pormenorizar un puesto como LD si no cumple los criterios que en el anteproyecto de ley va. Por lo tanto, se produce una definición de las características de las plazas que pueden ser cubiertas con LD. Respecto al número concreto de puestos afectados por la supresión de cuerpos, al quitar la categoría de cuerpo o escala, lo que se evita es que en el futuro haya oposiciones a ese cuerpo. ¿De acuerdo? Es decir, ya no existe el cuerpo de calculistas, por lo tanto, la Junta de Castilla y León no va a poder convocar unas oposiciones a calculistas, porque, como tal, no existe el cuerpo. Esto no quiere decir que, si puntualmente, en uno de sus cuerpos no es el caso el de calculistas, porque no hay ningún empleado público. Pero si en alguno de los cuerpos modificados, creados o suprimidos se hubiera afectado algún personal, en todo caso tiene la garantía de quedar integrado en uno de los cuerpos actuales existentes. ¿De acuerdo? O sea, no hay una vinculación directa entre supresión de cuerpo y puesto específico, más allá de que de futuro no va a haber convocatoria de oposiciones en ese ámbito, porque por la evolución de los tiempos es una especialidad, una profesión que la Junta de Castilla y León ya no precisa para prestar sus servicios públicos. Sobre la segunda cuestión, presentamos ahora este requerimiento, porque saben ustedes que la liquidación del modelo de financiación autonómica se produce dos años después de la finalización del ejercicio y, por tanto, lo que se nos ha comunicado en el año 2024 son las cuantías de la liquidación del año 22. Y este es el plazo que tenemos para este requerimiento. Lo estamos presentando varias comunidades autónomas de diverso signo político. No sabemos cómo va a reaccionar el Gobierno en respuesta a esta iniciativa relativa a la liquidación del 22. Pero sí sabemos cómo ha reaccionado en casos precedentes. Recordamos la reacción ante el caso del IVA, por ejemplo. Presentamos un requerimiento, el Gobierno decidió no responder, no sentarse a negociar con la comunidad autónoma, no establecer un cauce de intentar un acuerdo, nos obligó a ir a la vía judicial y, finalmente, fue la vía judicial quien dio la razón a Castilla y León en esta decisión e hizo que el Gobierno tuviera que pagar en aquel momento 192 millones de euros. De lo que estamos hablando es ahora una cifra de 210 millones de euros. Esperemos que la experiencia de aquel momento sea útil ahora, que la experiencia que nos llevó a que el Gobierno no quisiera negociar y que tuviéramos que ir a la vía judicial defendiendo los intereses generales de Castilla y León, pues hoy podamos evitarlo. Haya una vía de negociación, se cree un cauce y nos evitemos ir a una vía judicial de una aspiración que tiene esta comunidad autónoma. Y la otra, sí. La reunión todavía no hay fecha. Todavía no tenemos fecha y, por tanto, nos la podemos ofrecer. La fecha la ofrecerá la presidencia del Gobierno de España y a día de hoy nos ha dirigido todavía la Junta de Castilla y León. Hola, buenos días. Es para el portavoz por aclarar, porque no me ha quedado muy claro si el requerimiento es porque estaba mal calculado el Gobierno la diferencia entre las entregas a la cuenta del 22 y la liquidación de los tributos o por esas, como ha dicho, decisiones unilaterales del Gobierno a las que ha hecho referencia. No sé si es porque estaba mal calculado la diferencia entre lo que se entregó y la liquidación o por decisiones unilaterales. Y si es por las decisiones unilaterales, ¿qué decisiones son? Gracias. Sí, pues pongo un ejemplo. Ambas cosas son las dos caras de la misma moneda. Lo que hay ahora por parte del Gobierno es una definición de todo el sistema de financiación de las comunidades autónomas. En el año 22, cuando se dieron las cifras para hacer el presupuesto, se establece una previsión de entrega a esa cuenta y ahora se realiza la liquidación de todo el modelo. ¿Qué es lo que ocurre? Pongo un ejemplo. Pues que se nos da el 50% de la liquidación del IVA, pero no se tiene en cuenta que el Gobierno toma una serie de decisiones unilaterales sin contar con las comunidades autónomas que impactan en la recaudación de estos tributos en las distintas comunidades autónomas. Y, por tanto, lo que nosotros queremos es, primero, que cualquier decisión que afecte a ingresos o gastos de las Administraciones autonómicas se cuente con estas Administraciones que se ven afectadas y, en segundo lugar, que si no es así, al menos quien toma la decisión unilateralmente nos compense, porque estamos viendo con mucha habitualidad cómo el Gobierno toma un conjunto de medidas en materia de sanidad, de educación, de servicios sociales, que no son competencia a la ejecución del Gobierno, que luego, por ser legislación básica, las comunidades autónomas tenemos que llevar a cabo, que tiene un coste para nosotros y que, al final, nadie nos compensa y la decisión no la hemos tomado nosotros. Y, desde el punto de vista de los ingresos ocurre lo mismo. Si es una decisión de reducción de tributos o de modificación tributaria que realiza la Junta de Castilla y León, tiene sentido que se impacte sobre los recursos de la Junta de Castilla y León, pero si son decisiones nacionales sobre competencias de otras Administraciones, es esa Administración que toma la decisión quien tiene que consultar al resto de Administraciones o bien compensar por esta decisión. Así es como lo establece la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y es por lo que pedimos este requerimiento para esta correcta cuantificación y para un principio de lealtad institucional, que es que si se toman decisiones de otra Administración con impacto para otra Administración sin contar con esa Administración, al menos que se le compense por las mismas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quería preguntarle al portavoz. El otro día, cuando presentaron las futuras cuentas, dijeron que si el techo de gasto decae, volverían a negociar desde el principio. Me gustaría saber si sería con el documento que han presentado ahora o estarían dispuestos a modificarlo de alguna forma para alcanzar ese acuerdo con quien hoy dice que no al techo de gasto. Y otra pregunta que nos hacen desde nuestros compañeros de Burgos, si nos puede hacer una valoración del interés mostrado por Sidenor por entrar en el accionariado de Talgo, que afectaría a los trabajadores de la principal planta de Talgo, que está en Miranda de Ebro. Gracias. Pues sobre el primer punto, ahora tenemos una prioridad clara, que es intentar negociar el techo de gasto e intentar que se apruebe. Usted plantea un caso más allá. ¿Qué pasa si no se apruebe? Bueno, lo primero, insisto, queremos que se apruebe y no renunciamos a perder la esperanza hasta el último día de intentar el diálogo, el acuerdo. Nosotros lo vamos a sentar, por nosotros no va a quedar y vamos con voluntad real de acordar. Naturalmente, si finalmente los grupos políticos se ponen de acuerdo en no aprobarlo, no entrará en vigor con las consecuencias que todos conocemos. Y la Junta de Castellón intentará seguir el diálogo para un nuevo acuerdo. Escucharemos cuáles son las posiciones de los grupos e intentaremos si hay la posibilidad de encontrar algún acuerdo y si vemos esta oportunidad del acuerdo lo encontraremos. Para nosotros el momento adecuado es ahora. Es un momento muy oportuno porque tenemos una muy buena ley de presupuestos encima de la mesa, un muy buen contenido y sería una muy buena ocasión para ponernos de acuerdo. Si no se pudiera realizar este acuerdo, pues lo seguiríamos intentando. Nosotros no vamos a renunciar ni nos vamos a levantar del intento de una negociación con los grupos políticos para alcanzar un acuerdo en este asunto. El segundo tema que usted plantea en relación con Talgo, nuestro deseo, lógicamente, es que cualquier modificación en el accionariado de una empresa venga a dar solvencia a esa empresa, venga a dar seguridad en el tiempo, consolide la actividad productiva y asegure los trabajos y el empleo que actualmente tiene, y si es posible, que haya más en el futuro. Y, por tanto, esta es nuestra prioridad. Naturalmente, no depende de nosotros porque es una negociación entre terceros, entre el titular de la empresa y accionista y aquel que quiere comprar esas acciones, pero nosotros abogamos porque se mantenga la actividad, porque se mantenga el empleo, porque mejore, si es posible, este empleo y, en la medida en que podamos apoyar o ayudar, pues contarán con nosotros para que así sea. En relación al techo de gasto, no sé si tienen ya alguna estimación de fechas para reunirse con los grupos, en vista de que el próximo pleno está previsto para la última semana de octubre y sería ahí donde parece ser que se podría llevar. Y, sí, una aclaración de si se han llevado a presupuestos los 200 millones que reclaman del sistema. Pues las dos cosas, las fechas. Ayer mismo colgamos en la página web el contenido del anteproyecto de presupuestos de Castilla y León. Es accesible para todos los ciudadanos, han podido consultarlo ustedes. Ahora, lógicamente, los grupos políticos pues tendrán la opinión y la oportunidad también de consultarlo, de verlo. Yo espero que esta semana, entre hoy y mañana, podamos fijar algún calendario de reuniones. Nuestra idea es que se produzca a lo largo de la siguiente semana, dando tiempo suficiente también para que los grupos puedan consultar con detalle el anteproyecto, que para eso lo hemos querido hacer con transparencia. Seguramente, a finales de la próxima semana, pues podamos tener esta reunión con aquellos grupos que lo deseen. Nosotros deseamos que sean todos los grupos los que quieran sentarse y tengan voluntad de intentar un acuerdo. Nosotros vamos con voluntad de acuerdo y les pedimos a los demás que también tengan esta misma voluntad de acuerdo, que antepongan siempre los intereses de Castilla y León y que hagan un hueco en sus ocupaciones actuales para encontrar la oportunidad de examinar el presupuesto e intentar dar una oportunidad al diálogo. El segundo asunto. Nosotros lo que hemos incluido en este presupuesto son las cuantías de previsiones de entregas a cuenta, más las cuantías de liquidación del año 23 que se nos han comunicado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, por lo tanto, son las cantidades comunicadas. También fue lo que incluimos el año pasado. El año 24 incluíamos la previsión de entregas a cuenta ofrecida por el Gobierno y la previsión de liquidación. ¿De qué estamos hablando ahora? Que la definición concreta de la cuantía otorgada no se corresponde a nuestro juicio con los datos efectivos de recaudación tributaria relativa al año 2022 y relativa también a estos principios que hemos señalado de lealtad institucional. Y, por tanto, son dos cuestiones diferentes. Para examinar, lógicamente, si este debate se produce en relación con el año 25, habrá que esperar a la liquidación del presupuesto del 23, que todavía no se ha producido por parte de la liquidación tributaria del modelo de financiación que se hace con dos años de retraso y será, por tanto, en el año 25, por parte del Gobierno. Y lo que hemos establecido, por tanto, es una previsión. De hecho, de otra manera, nosotros no hemos incluido esta cantidad tampoco en el presupuesto, porque tampoco tenemos la seguridad de qué año se nos va a conceder. Tengan ustedes en cuenta que aquella cantidad del IVA la obtuvimos bastante tiempo después y, además, el Tribunal Supremo no solamente nos concedió la cantidad que habíamos solicitado, sino incluso el derecho a los intereses de demora que se habían generado desde entonces. No existe la garantía de que esta cantidad que estamos reclamando de conseguirse se consiga para el año 24 o se consiga para el año 25. Por tanto, si usted pregunta si esta previsión de requerimiento la hemos incluido para el presupuesto o no. No está incluido, porque no sabemos si la vamos a ganar en los tribunales y no sabemos cuándo lo vamos a ganar, si esto se produce. Recordarán ustedes que aquella liquidación del IVA, la reclamación inicial de la Junta de Castellón fueron 182 millones de euros y, finalmente, el Tribunal Supremo otorgó a la Junta de Castellón derecho por 192 millones de euros, de los cuales 182 es la razón 100% de aquello que pedíamos y 10 millones por los intereses del tiempo que el Gobierno se había quedado con el dinero sin haberlo distribuido entre las comunidades autónomas. Luego, el resto de comunidades autónomas acogieron a esta sentencia, que inicialmente solo fue para Castilla y León. Vamos a intentar que, en esta ocasión, no tengamos que ir al Tribunal Supremo, que exista un acuerdo previo a la vía judicial y vamos a intentar que el Gobierno muestre un interés en solucionar este problema, que es un problema real, que se produce muchas veces. Si ustedes siguen muchas veces el Boletín Oficial del Estado verán decisiones que afectan a las competencias autonómicas y que no tienen la financiación suficiente. Sí, buenas de nuevo. No sé si la Junta tiene un plan B a no poder sacar adelante el techo de gasto en las Cortes, si es prorrogar los actuales presupuestos o ir a las Cortes con ese proyecto sin contar con los apoyos necesarios. Y luego, al consejero de la Presidencia, pasadas ya unas semanas de la fallida ley de Concordia, no sé si la Junta valora presentar un texto alternativo con aquellos aspectos en los que sí estaba de acuerdo y consideraban positivos del anterior texto, vamos, la propuesta de texto junto con Vox, o si dan por bueno, en cambio, el decreto actual de memoria histórica. Gracias. Pues yo quiero tener en este momento un espíritu positivo y lo positivo es pensar que en esas reuniones vamos a alcanzar un acuerdo y se va a aprobar el techo de gasto. Con esa intención voy, el mantener la esperanza. Usted que pregunta a la fase siguiente qué pasa si no se aprueba el techo de gasto, qué haría la Junta de Castilla y León seguir negociando. Intentaríamos al día siguiente volvernos a sentar y volver a intentar alcanzar un acuerdo que garantice la aprobación de ese documento. Esta es nuestra voluntad, porque creemos que es bueno para los ciudadanos de Castilla y León tener un presupuesto en el año 25 y porque creemos, además, que este presupuesto que hemos presentado públicamente con transparencia es un buen presupuesto para las personas de Castilla y León y merece ser aprobado. Y, por tanto, esto es lo que haríamos. Pero antes de pensar en el día después de la votación, vamos a dar una oportunidad al diálogo. Demos una oportunidad a que nos sentemos, al espíritu de voluntad que tiene la Junta de Castilla y León de alcanzar un acuerdo y, por tanto, demos esa oportunidad al diálogo. Sobre lo que plantea la ley de concordia, hay que tener una idea clara. El decreto actual que regula la memoria democrática en Castilla y León desde que se aprobó ha servido y sigue sirviendo a los fines de cumplir con la ley estatal. Es un decreto que establecía la estructura de funcionamiento de los órganos correspondientes, tanto asesor como técnico, y que preveía la forma de participar en todo lo que se refiere a la política de memoria democrática. Es cierto que con posterioridad ha aparecido una ley estatal que, por lo tanto, afecta a ese decreto en algunas de sus previsiones. Y eso es lo que motivó en su día que se planteara la proposición de ley por los grupos parlamentarios de la ley de concordia. Esa proposición de ley ante el parecer estatal y la controversia que se generó a nivel nacional en diversas comunidades, entre ellas con la de Castilla y León. El grupo parlamentario lo que ha manifestado es que quería tener la certeza y seguridad de su conformidad a la Constitución con el informe correspondiente del máximo órgano especializado consultivo de Castilla y León, el Consejo Consultivo. Y eso es lo que algunos de los grupos de las cortes parece que no han entendido. Por lo tanto, en la actualidad, la cobertura normativa actual es perfectamente válida para seguir funcionando. De hecho, desde el año 2018 venimos actuando con programaciones anuales de todo tipo, tanto a nivel de estudios y universidades como a nivel de excavaciones. Este mismo año también se ha actuado de la misma manera, con la conformidad del Estado a todos los proyectos de excavaciones en este ámbito. Y, por lo tanto, tampoco hay una necesidad imperiosa e ineludible de tener que alterar el régimen jurídico, salvo que tengamos la garantía completa jurídica, por lo menos de nuestros máximos órganos asesores desde el punto de vista jurídico, para poder avanzar. O sea, que tranquilidad en lo que se refiere a las políticas de memoria democrática en la comunidad, que se han desarrollado de manera normal y se van a seguir desarrollando de esa manera normal. Buenos días, portavoz. Yo quería preguntarle por otro asunto. Esta mañana, en el CES, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza ha presentado un informe sobre la pobreza en Castilla y León, que alertaba de una brecha que se va agrandando entre el ámbito rural y el ámbito urbano. Hablaban de que el 30% de la población está en riesgo de pobreza en el área rural. No sé si comparten esta preocupación con la Red Europea. Y hablaban también su presidente de que le pedía más a la Junta para luchar contra la pobreza. No sé qué le parecen estas declaraciones. Gracias. Es verdad que en los últimos años la pobreza ha aumentado en España, especialmente en esta última etapa y la más cercana al momento presente. También es cierto que, si ha aumentado en toda España, el incremento en Castilla y León es aproximadamente la mitad de lo que ha sido el incremento medio nacional y que hoy la pobreza en Castilla y León está cuatro puntos por debajo de la media del conjunto de España. Este es un dato diferencial positivo para Castilla y León, pero que no nos debe hacer olvidar de un hecho objetivo, que es que el nivel que tenemos de pobreza es un nivel que, a nuestro juicio, es absolutamente insoportable para el conjunto de España y también lo es para Castilla y León. Tenemos que hacer todo el esfuerzo para reducir esta cifra y, en este sentido, vamos a intentar trabajar. El incremento de la inflación y de los tipos de interés ha contribuido de forma negativa a este objetivo y dificulta que muchos ciudadanos, muchas familias puedan llegar a fin de mes. Castilla y León esta semana hemos conocido los datos de inflación y tenemos cuatro décimas menos que la media nacional y somos la segunda comunidad autónoma en este momento menos inflaccionista. Y, además, hemos iniciado un procedimiento –y esto tiene que ver con la pregunta que usted señala– para intentar un acuerdo en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales de apoyo a las familias y colectivos más vulnerables. El presidente de la Junta de Castilla recibió el tercer sector y, por tanto, se inicia ahora ese proceso de diálogo que tendría que tener este objetivo. No fijarnos solo en el hecho de que aquí la pobreza crece menos que en el conjunto nacional y que tenemos cuatro puntos menos de pobreza que en el contexto nacional, sino fijarnos que todavía tenemos un problema muy importante y que hay que actuar. Y, en ese sentido, el presidente de la Junta convocó a las organizaciones no gubernamentales e incluido dentro de la agenda política de la Junta de Castilla este tema como prioritario. Uno de los aspectos que también ha podido influir negativamente es la implantación de ese ingreso mínimo vital que ha dejado de fuera de aplicación la renta garantizada de ciudadanía en alguna medida y que ese ingreso mínimo vital no se ha vinculado ni a la obligatoriedad de escalarización de los niños ni a la búsqueda activa de un empleo, que sí eran dos características y condiciones que tenía la renta garantizada de ciudadanía. Y, por tanto, esto está haciendo, por desgracia, un incremento en estas tasas de pobreza. Que, insisto, el incremento es la mitad de lo que lo ha sido en el conjunto nacional, pero no por ello. Es un incremento que deje de preocuparnos. Todo lo contrario nos preocupa y mucho. Buenos días. Me gustaría preguntarle al señor consejero de la Presidencia qué ha cambiado en su posición para criticar la ley de memoria democrática, como usted creo que hizo hace tiempo en esta misma sala y que ahora la consideré perfectamente válida. Y para el señor portavoz sobre presupuestos, Vox ha calificado los presupuestos como progres, que ha cambiado en este año respecto al 2024 para que Vox pueda percibir este cambio. Y a mayor es una cuestión de procedimiento que me preguntan. No está publicado todavía los tomos 7 al 11 del presupuesto. No sé si esto es porque es un anteproyecto o es un proyecto. Si esto me lo pueden clarificar, por favor. Muchas gracias. Bien, no ha cambiado nada. Entiendo yo mi posición al respecto. Lo que se ha criticado de la última ley de memoria democrática del Estado respecto a la anterior, también dictada por el Partido Socialista en la época de Zapatero, la ley de memoria histórica, es que aquella ley inicial tenía un expositivo de tres folios de boletín oficial del Estado y la actual tiene un expositivo de 70 folios. Quizás haya que preguntarle al Estado qué ha cambiado desde la primera ley que aprobó el propio Estado con un partido de gobierno del mismo signo y qué ha ocurrido con la última ley. Y luego, respecto al contenido ya específico de la propia ley, ocurre exactamente lo mismo. Se ha evolucionado hacia un modelo mucho más intervencionista, digámoslo así, de tal manera que se intenta contemplar como básico por parte de la última ley del Estado mucho más de aquello que es lo que se consideraba básico en la primera norma. Ahora mismo están tramitándose dos proyectos de reglamento estatal, dos proyectos de real decreto en desarrollo de esa ley de memoria democrática y estamos también a la espera porque, lógicamente, desarrollando una ley básica puede tener una afectación importante en la normativa autonómica que luego podamos desarrollar. Pero, de cara a la crítica, es una crítica de la evolución de la legislación del Estado. No es una crítica que hayamos perdido, por así decir. Las explicaciones, si valen tres folios en un año, no necesitan 60 o diez años después. Y respecto al contenido material, si se considera básico determinados aspectos en un año, no es normal que diez años después se incrementen esos aspectos o se quieran incrementar esos aspectos básicos a otras cuestiones que inicialmente no lo eran. Lo que he manifestado, y lo reitero ahora, es que el decreto actual que tiene la Junta nos sirve en la actualidad para cumplir con nuestros deberes en este ámbito. Sí me gustaría decirles que hay una cuestión que quizás estamos perdiendo de vista. Las leyes, las dos del Estado, tanto la de memoria histórica como la de memoria democrática, si ustedes se dan cuenta, no son leyes orgánicas. Y esto, ¿por qué es? Porque la memoria histórica, actualmente memoria democrática, no constituye un derecho fundamental o una libertad pública. Saben ustedes que la Constitución, en el artículo 81, exige que el desarrollo de los derechos fundamentales se produzca por ley orgánica. En este caso estamos hablando de un derecho ordinario el que ha regulado el Estado. Por eso también hay que decir que nos extraña mucho determinadas actuaciones del Estado en el ámbito del informe de determinados relatores que hablan de derechos humanos cuando en España este derecho de memoria histórica, memoria democrática, se constituye en un derecho ordinario. Si tuviera la cualidad de derecho humano, estarán conmigo todos ustedes, que sería un derecho fundamental en España y debería haberse desarrollado por el Estado mediante una ley orgánica. Por lo tanto, parece que hay un interés, en este caso del Estado, por elevar el rango de esta materia, cuando esta materia en el Estado español ni aparece expresamente configurada como materia independiente competencial en el reparto de competencias en el reparto de competencias, Estado y comunidades autónomas, ni puede tener la calificación de derecho fundamental y, por lo tanto, es muy difícil que, sin ser derecho fundamental, pueda constituir un derecho humano que permita a determinados relatores opinar al respecto. Esto simplemente es una disgresión, para que me entiendan respecto a la cualidad que queremos dar a este tema. Sobre los dos aspectos que usted plantea en el ámbito presupuestario, la posición de Vox, pues, lógicamente, yo la tengo que respetar. El que ha cambiado, por qué modifica su posición, pues esto es mejor que lo pueda explicar el propio partido que manifiesta esa posición. La nuestra está clara, es la doble finalidad de hacer un buen presupuesto y la finalidad de sentarnos a negociar el contenido del mismo para intentar su aprobación. ¿Qué ha cambiado cuando tenemos un presupuesto que mejora lo que había? Un presupuesto que baja impuestos, que mejora las inversiones y en todas las provincias, que garantiza los servicios públicos de Castilla y León, que son de la máxima calidad, que se compromete con el mundo rural. Son estos los debates que están encima de la mesa y a los cuales hay que dar respuesta. Por eso nosotros decimos que sí a bajar impuestos, a mejorar las inversiones, a garantizar servicios públicos y a comprometernos con el medio rural. Y esperamos contar con un sí del resto de los grupos. Sobre la segunda cuestión, examinaremos la apreciación que usted ha señalado y si hay algo que examinar lo tendremos en cuenta. Gracias. Sí, quería preguntar. Nos dice que el decreto de memoria… ¿Está preguntando alguien? Sí, sí. No, es que levantaba la mano, Isabel. Ah, vale. Nos dice, consejero, que el decreto de memoria histórica, bueno, democrática, es válido. Entonces, no sé si tienen previsto aprobar o presentar a un presidente del consejo asesor. Perdón, si tenemos previsto. Sí, nombrar a alguien como presidente del consejo asesor, que es la persona que antes ejercía esto, lo dejó. Y no sé si, como dice que el decreto es válido, pues lo van a completar. Bueno, en principio lo que he dicho es que es un decreto válido para poder funcionar. Saben ustedes que en el decreto de Castilla y León se contemplan dos órganos, el consejo asesor y el consejo o la comisión técnica. Con esta comisión técnica y su informe se realizan todo lo que se refiere a proyectos. Por un lado, tanto de investigación y desarrollo con las universidades de los estudios y el mapa de fosas correspondiente. Y, por otro lado, en esa comisión técnica se aprueban, se proponen y se estudian todas las solicitudes que recibimos de excavaciones, etc. Estos proyectos, como están coparticipados económicamente con el Estado, les sometemos a su ponderación. Les recuerdo, además, que agotamos el crédito que el Estado nos asigna como comunidad autónoma a estos fines. Somos una de las cuatro comunidades autónomas que somos capaces de llegar a agotarlos. Y, por lo tanto, respecto a la comisión técnica, que realmente es la que nos sirve para funcionar en el día a día, no hay ningún obstáculo. Respecto a la comisión asesora, el hecho que se produjo es que el presidente de esa comisión asesora cesó voluntariamente en su puesto como presidente. Y, bueno, pues hasta ahora no hemos tenido directamente la propuesta formal de la mayoría de miembros de ese consejo asesor para poder nombrar otro presidente. Este consejo asesor trabaja más a medio y largo plazo en cuanto a principios y objetivos a largo plazo a conseguir. Y, por lo tanto, es algo bueno, pero no ineludible en el día a día para poder seguir cumpliendo con la ley de memoria democrática. Si se produjera un consenso respecto al funcionamiento del consejo asesor y a esa presidencia por parte de todos los integrantes, pues, lógicamente, evolucionaríamos en ese sentido. Sigo también recordándoles que es un decreto anterior a la ley de memoria democrática básica del Estado y que, por lo tanto, en determinados aspectos de cara al futuro habrá que retocar para completar y adecuarse a esa normativa básica del Estado y a los dos reales decretos, proyectos de reales decretos que se están tramitando por parte del Estado. Sí, yo he dicho que están dispuestos a seguir negociando y volver a intentarlo. Visto lo visto por ahora que va a salir que no y se tendrá que volver a negociar, ¿hasta cuándo se marca en ese plazo de seguir negociando, más allá de tener en cuenta que, una vez que entre 2025, habrá que haber aprobado una prórroga de los presupuestos actuales? ¿Hasta cuándo es a disposición de intentar sacar adelante este presupuesto? Pues nosotros tenemos una primera etapa que, lógicamente, es hasta la votación de este límite de gasto que se ha remitido a las Cortes de Castilla y León. Si finalmente se aprueba, pues creo que sería bueno para todos, pero si es rechazado, pues nosotros el diálogo lo seguimos manteniendo. Vamos a ver hasta dónde nos lleva ese diálogo, vamos a intentarlo y vamos a ir a disposición de todas las partes. Por nosotros no va a quedar. Y, además, insisto que el diálogo va a ser más sencillo si todos anteponen el interés de Castilla y León por encima de la visión de sus partidos a nivel nacional y si todos se toman como este asunto el más prioritario en sus agendas políticas de sus correspondientes partidos. Vamos a abrir, como cada jueves, el turno provincial. Lo vamos a hacer en primer lugar en Soria, con Ana Barbero, de Soria Noticias. Adelante, Ana. Buenos días. Hola, buenos días. Yo quería preguntar porque parece ser que el Gobierno sigue empecinado en su nuevo mapa de transporte que deja a 33 pueblos de la provincia de Soria sin parada de autobús. El Gobierno aduce que aportará 25 millones para que la Junta suma el control de las paradas de menos demanda. Entonces, mi pregunta era de qué manera con este dinero la Junta puede evitar la merma de este servicio. No sé si tenéis algún plan previsto. Gracias. Es que el plan y en lo que estamos trabajando en este momento es el evitar el cierre de sus servicios. Es que hemos insistido desde hace varios años en que no se cerraran. Siempre se negó que existiera un plan por parte del Gobierno y ahora resulta que conocemos el plan. Y el plan es este, que presentaba el otro día el consejero de Movilidad. Estas son las líneas de transporte de carretera del Gobierno en Castilla y León y todas las paradas que están con punto rojo se suprimirían por parte del Gobierno. El otro día el delegado del Gobierno en Castilla y León dio un argumento para este asunto, que es que había algunas líneas deficitarias y había algunas líneas que se montaban en el autobús pocas personas en el mundo rural. Es que este es el compromiso precisamente con los aspectos demográficos en el territorio. Es que escuchar al Gobierno a algunos aspectos o a determinados partidos que dicen que hay que cerrar líneas porque son deficitarias y hay pocas personas que lo usan, que hay que cerrar colegios porque hay pocos alumnos, que hay que cerrar consultorios locales porque hay pocas personas que en ese mundo va al médico o que hay que financiar las comunidades autónomas en función de su capacidad recaudatoria, pues va claramente en contra de un principio de equidad y de compromiso con el mundo rural y con el territorio. Nosotros estamos defendiendo el territorio. Claro que hay líneas que son deficitarias si hay pocos viajeros, pero merece la pena mantenerlos porque, sea cual sea el número de viajeros, siempre que se están viajeros, hay un servicio que mantener en el territorio. Miren, en el presupuesto que hemos presentado de la Junta de Castilla y León, la cantidad que está prevista para cubrir el deficit del transporte en nuestra comunidad son 40 millones de euros. Si nosotros quitáramos esos 40 millones de euros, seguramente la mayor parte de las líneas autonómicas desaparecerían porque no serían rentables. Estamos financiando servicios públicos que quizá no sean rentables económicamente, pero sí son rentables social y territorialmente y, a nuestro juicio, tienen que ser mantenidos. Por eso, nosotros, con la legitimidad que nos da poner 40 millones de euros encima de la mesa para mantener este transporte deficitario, para que sea gratuito el transporte a la demanda, para financiar el transporte rural o el transporte interurbano, es por lo que le decimos al Gobierno que estamos en contra de que se cierren esas líneas y esas paradas con el argumento de que hay pocos viajeros. Porque ese argumento serviría simplemente para que, al final, las inversiones se produzcan por rentabilidad económica en las grandes ciudades y excluyéramos a todo el territorio de España que no están extremadamente poblados. Los gobiernos no tendrían necesidad de actuar si estas líneas fueran rentables por sí mismas. Precisamente está la función que hacemos los gobiernos, dotar de viabilidad a líneas que no serían viables económicamente, pero sí lo son social y territorialmente, sin la colaboración pública. Y esto es lo que hacemos en Castilla y León y esto es lo que le pedimos al Gobierno que haga. Pues damos la palabra ya a Sara Lombas, de Ileón. Adelante, cuando quiera, Sara. Hola, buenos días. Sí, yo quería preguntar qué pasará con el servicio de radioterapia en el Bierto o en Soria si no se aprueban los presupuestos. Gracias. Pues vamos a intentar que se aprueben, porque son unos buenos presupuestos. Y luego, lógicamente, vamos a examinar dentro de las posibilidades legales que tenemos cuáles son las decisiones que podemos tomar que sean las más viables y mejores para el conjunto de los ciudadanos dentro del margen que nos permita la ley. ¿Alguna pregunta más? Aquí terminamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.